El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 31 de Agosto De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En lo referente al tiempo y a las circunstancias no necesitáis, hermanos, que os escriban. Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina como los dolores de parto a la que está encinta y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas para que ese día no os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás si no estemos vigilantes y despejados, porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos con Él. Por eso, animaos mutuamente y ayudaos unos a otros a crecer como ya lo hacéis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Una cosa pido al Señor. Eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu del demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz. ¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó, diciendo, ¡Cállate y sal de él! Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra, en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, ¡Qué clase de palabra es ésta! Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Santo Evangelio, de este día martes 31 de agosto, de la semana 22 del Tiempo Ordinario, el Señor nos llama a reflexionar acerca de con qué autoridad vivimos nosotros. Jesús nos presenta una autoridad distinta a la que nosotros los hombres tenemos acostumbrados. Jesús tiene una autoridad de amor, de ayuda y servicio, de dar la vida por aquel que sufre, por aquel necesitado. La autoridad de nosotros los hombres significa tener éxito, estar en el primer lugar, tener el mando y la posesión, el dominio, el poder. Jesús nos muestra que viene a rescatarnos, a sacarnos de esas esclavitudes en las que a veces vivimos. La autoridad de sus palabras y la fuerza de sus obras provocan esa admiración en estas personas que se encontraban en Capernaum, en la sinagoga. Y se asombran también con sus enseñanzas y la forma de hacerlo, con todo ese amor, pero ante todo, también con esa autoridad. Las palabras de Cristo vienen a liberar al hombre, a romper las cadenas que nos atan del pecado. Hoy Jesús nos llama a reflexionar si Jesús es el Salvador de nuestra vida, o estamos buscando esa salvación en otras cosas distintas a Él. Jesús ha sido enviado por el Padre para liberar a todos los hombres de la esclavitud al pecado. Y esa salvación la puedes vivir hoy en tu vida, si recibes a Jesús en tu corazón, como ese Salvador, ese Redentor, ese Dios que se ha hecho hombre por amor a ti y por amor a mí, que viene a rescatarnos con su mano poderosa. Nuestra sociedad tiene muchos demonios, demonios de los cuales Cristo quiere liberarnos. Aceptemos hoy, con fe, con amor, con humildad, con sinceridad, a Jesús, Salvador. Pidámosle a Cristo que nos libere de esos demonios que tenemos en nuestro corazón. No sé qué demonios hoy tengas tú, pero yo sé que Cristo puede salvarte, puede liberarte. Los demonios de la lujuria, de la pereza, de la displicencia, demonios de la ira, de la soberbia, del odio, del rencor, de la división. Jesús quiere venir a tu casa, que es tu corazón, y hacer de ti una nueva criatura. Recibelo con amor, porque Cristo, como dice el libro del Apocalipsis, está a la puerta y llama. Y si tú le abres hoy y abres, Él entrará y cenará contigo, para que tengas esa vida en abundancia. Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María de San José, para que podamos experimentar en nuestra vida la salvación que sólo da Cristo, la libertad y la liberación que sólo da el Señor. Para que podamos glorificar a Dios Padre con nuestra vida, por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.